Para las mujeres que son novios del lado Esta noche lista pa'l jangueo Me pongo bonita, ready pa'l perreo Hoy yo no te busco, pues ya no te creo Tú vas pa' la tumba, perdiste el trofeo Tú piensas de qué, que ella iba a llorar Pero no, 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 yo voy a perrear Pues algo bonita, te va a borrar Otro como tú, no me voy a romper Tú se acertan, tú no se surgan Tú se acertan Tú me haces así, ella es tan bellita y hermosa Mirando su cintura me quiero morir Con su mirada dulce y algo peligrosa Mi corazón no deja de latir Desde España, Nueva York Puerto Rico, Ajayó Nueva Italia, Panamá Vamos a bailar Mira cómo mueven las caderas Salsa con relleno Vamos a bailar la noche entera You just wanna party You just wanna lap dance You just wanna pop up on these bands And do the Batman You just wanna pop up on these bands With your best friends You don't wanna talk no more about it In the past, that's giving me up my song I'm just talking, come for the shawty I ain't give you nothing, you girl, come for shawty I got plenty things, you make a run for shawty Cut that edge, you're in here and left with my body